Los presupuestos son la muestra de una voluntad y esos presupuestos lo que nos están mostrando es la poca voluntad inversora. Y digo voluntad porque desde otras partidas presupuestarias, como bien he dicho antes, que son las partidas infladas de gastos de personal y de bienes y servicios, se podría haber destinado más dinero a lo que son las inversiones reales de la ciudad, que, como he dicho, son las inversiones reales más bajas de todos los gobiernos socialistas de los últimos años y de este periodo de estos 16 años que lleva gobernando, más de 16 años que llevan gobernando en la ciudad. Unas inversiones que yo desglosaría en dos partes. En primer lugar, los acuerdos programáticos de gobierno hacia los socios de Izquierda Unida y Podemos. Y, por otro lado, fruto de los presupuestos participativos que dan respuesta a las necesidades básicas que ya deberían de haber estado cubiertas por inversiones hechas años atrás, por motu propio del ayuntamiento y no por demandas de los vecinos. Lamentablemente, son los peores presupuestos que han presentado en toda la serie histórica de la ciudad. Y si con presupuestos de los últimos 16 años de gobiernos socialistas se ha llegado a este punto en el que la población emigra por falta de oportunidades, las empresas cierran, las familias están exprimidas por las elevadas tasas e impuestos que pagan y los servicios que se prestan son de muy baja calidad, como el agua o mal gestionado, y lo vemos en el contrato de basuras, desde luego no son los presupuestos que van a cambiar ese rumbo. Con estos presupuestos, más bien al contrario, vienen a empeorar la situación que está atravesando la ciudad de Segovia.